Hey a todos, aquí GoldTigle y en esta ocasión les traigo aquí un gameplay de Battlefield 4 en el fondo Pues para desearles feliz navidad, la verdad no tenía pensado hacerlo pero vi que todos andan deseando feliz navidad Y pues son fechas supuestamente únicas, con lo cual hay que estar conviviendo con la gente que uno más ama en la vida O que hipocritamente puede ser también el caso Me llegó a pasar, me llegó a pasar la verdad Pero no tiene siempre que ser así Hay excepciones pero bueno Os traigo una partita para, no sé si era para hacerles todo o no La verdad no recuerdo este mapa, esta partida la grabé hace mucho tiempo Y pues para hablarles que he jugado el juego, este y el 3 Y la verdad que me quedo mil veces con el 3 Obviamente si está un poco más divertido el 4 Pero el 3 como que tiene un, no sé, un cierto sabor Es como si pruebas un Tibón y un Ribay Tienen un sabor, este, parecido Pero uno es mejor que otro, obviamente el Ribay es mejor que el Tibón Pero en esta ocasión como que el, el Tibón está como, como que está mejor, este, más saladito Este, mejor condimentado, mejor hecho el término Pero el Ribay aún así va a ser un corte de carne mejor Y por eso siempre le va a ganar al Tibón, ¿no? Es un ejemplo que le estoy poniendo con el Battlefield 3 y el Battlefield 4 Pero bueno, la verdad que a, a mí nunca me, no me ha ido tan mal en el juego Yo, a mucha gente que se queja por obvias razones, este Yo sé que hay gente que la verdad no juega tan bien Y le pasan muchas tonterías en el juego Como, le pasan bugs, como que los matan a cada rato Porque no se sabe uno a veces mover por el mapa Les digo, yo cuando empezaba en mis inicios en Bad Company No sabía ni qué pedo, no me sabía mover Venía del, del Modern Warfare 2 Y del Call of Duty 4 Y la verdad era un completo noob Pero con el tiempo se aprende, la verdad que es muy fácil aprender Y pues, este, espero comprarme este juego Para mí, con mi cuenta en, yo qué sé, para reyes Me lo voy a dar de reyes, ya que no tengo quien me lo dé de reyes Esperaba que mi papá madafaka me dijera ¿Sabes qué? Vamos a hacer, vamos a hacer un complot sin que nadie se dé cuenta Yo hago el video, lo rifo y tú te lo ganas, ¿sale? Y pues yo así como que, órale va Pero pues no, no sucedió Sucedió en mi cabeza, en mi imaginación Pero de mi imaginación al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Entonces, mi papi madafaka no me lo regaló, así es Pero bueno, creo que se lo llevaron bien rápido La puso medio difícil, pero Los códigos que dio el rifo un Battlefield 4 Yo sí le atiné, pero Dije, era Tienes fuego, la frase Pero Los cabrones son bien rápidos, ¿eh? Nomás le dices gratis, hijo de la fría Ahí van todos Que ahí van todos Va el más cabrón de todos Y se lo gana Felicidades para el güey Que se lo haya ganado Y pues bueno La verdad que He estado un poco desconciliado con el canal Porque Empecé a subir videos de Battlefield Y tienen este Buen rating, por así decirlo Pero quiero subir variedad al canal Y nadie se pasa por los videos Me ocurre un video de De Proctor que Que me llevó Como dos, tres horas hacerlo Más de tres horas Junto con grabar la secuencia Lo que quieres poner y todo Y en total vienen siendo como en promedio unas siete horas Y nada O sea Cuatro likes Un dislike De quien no sé quién Pero no sé Si vas a ser el suscriptor Y vas a entrar a ese video Y lo ves tantito Pues No te vas a quedar mal Hombre Es más fácil que vayas Y le des un like A una imagen de Facebook Que te da Medio segundo de risa A yo que te voy a dar Minutos de alegría O de información O de que un juego que te puede gustar Joder Es Es Mendingar likes La verdad Es 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 Muy Muy Tonto Porque en Facebook He estado mucho En estos últimos años En Facebook O más Mejor dicho Estos últimos meses Por cualquier pendeja Que a uno le guste Casi de De risa De dos segundos Le da like Pero no voy a hacer un video de Youtube Bien hecho Bien currado Bien todo No le vas a dar Ni medio like O sea Te entretienes ahí Seis minutos Te vas Y se te olvida Dar un me gusta Y un me gusta Para la gente que hace videos Es como lo máximo Es como Es como pagarle Por su tiempo Perdido En hacer esto Que Que está haciendo Que es entretenimiento Es contenido de Bueno Es contenido de calidad Para mi Toda la gente Que suba Un video Pues bien hecho Bien comentado De manera correcta Yo creo que merece El mínimo Una cierta cantidad De likes Obviamente No pasa así En muchos casos Tienes que tener Tu Tu poco rating Pero yo tengo Mi poquito rating Y no lo hacen Mis suscriptores Están Este Muy enfocados En el Battlefield O en el Need for Speed World Que es el único Donde dejan La verdad Borré No Borré ese video Voy a subir uno De ese juego Pero voy a subir Una carrera Porque se me hace Que lo que quiere La gente es Menos chala Y más acción Yo siento Que es lo que quiere O déjenme En los comentarios Que tipo de Gameplay les gusta La verdad No tengo idea Varía mucho Varía mucho Porque Subo Battlefield Por ejemplo Cuando estuve Bien ausente De volada Me vinieron A felicitar Todos por los Mis suscriptores Subo un video Mejor Klein lo ve Subo otro Todavía mejor Ni sus luces Y subo uno Que pues Tenía ganas De hacer Y ahí No No está Ya el sema Propuesta Hagan de cuenta Que todos llegaron Y chocaron Ahí con ese video Pero bueno Ya no me enrolo Más Feliz navidad Que se la pasen Con su familia Con su gente Con los que quieran Con su nubia Con su perro Con su gato Con su tía Con su abuela Con el vecino Con quien les caiga bien Ahora sí que Se la pueden pasar Muy a gusto Platiquen Sean Este No se cierren Al diálogo Platiquen cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier anécdota Es buena Platicar ahora En navidad Es Base De la navidad De charlar Lo que Cuáles fueron Tus tonterías Que hiciste en el año Cosas divertidas Y bueno Ese es mi consejo Y bueno Y ya llegamos Hasta el fin del video Feliz navidad Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós